Mucha gente molesta por los cierres, los desvíos, en hora pico, eso fue un escándalo verdaderamente. La decisión tomada por la Policía Municipal de Tránsito, la Policía Nacional, de cortar ciertas avenidas tratando de evitar que se llegue a estas zonas donde hay restricciones para marchar. Concurridas calles y avenidas céntricas de Asunción permanecieron cerradas en la tarde y noche de este martes. La Policía ha realizado este procedimiento debido a las últimas manifestaciones que se registraron en la capital del país. Esto generó distintos problemas en el tránsito capitalino. Varios tramos de las avenidas amanecieron con las barreras policiales que iniciaron desde las incidentadas manifestaciones en el microcentro de Asunción. Las calles que se mantuvieron cerradas fueron las que conectan con el Palacio de Gobierno, la Comandancia de la Policía, Puro Villaroga y otros edificios estatales. Una de las avenidas más afectadas es Mariscal López, donde se tuvieron que realizar muchos desvíos que ocasionaron reclamos y bocinazos de conductores que desaprueban el cierre de las calles. Estoy dando toda la vuelta por la culpa de San Juan. El tránsito es más lento parece, ¿verdad? Sí, legalmente. ¿No hay indicaciones también en las aplicaciones? No. Yo vivo acá cerquita, hoy para llegar de mi trabajo a mi casa, tarde de una hora y media, que lo normal son 15 minutos de mi trabajo a mi casa. Imagínate, con todo este quilombo que han armado acá, tienes que dar la vuelta al mundo para poder llegar a tu casa. La verdad, una vergüenza. Según los reclamos, no llega ningún aviso de clausura, por lo que los conductores de igual forma toman las avenidas parciales clausuradas y se topan con los molestosos embotellamientos. Gracias.